aquí en Chiriquí específicamente en el área de nosotros se utiliza una caja tambora bimembranosa y un tambor repicador unimembranoso y un empujador unimembranoso con puñas el tambor guía en la caja que marca el ritmo de inicio y es el que cierra en el ritmo pero entonces el que adornan, el repicador hace un repique cuando entra la pareja bailando y también el pujador puede hacer un repique o un mojador. Vamos a escuchar ahora el ritmo del tambor guía en el tambor del barrio Bolívar ahora vamos a presentar el ritmo que identifica cuando la pareja entra al llamado del tambor de los tres ahora vamos a ver la combinación del ritmo viejo caja guía con el repicador haciendo el llamado a los bailadores ahora vamos a incorporar el jugador que le va a dar como un jugador que le va a dar como un jugador en el complemento al ritmo del tambor viejo del barrio Bolívar conocido anteriormente como barrio del peligro ahora vamos a ver el ritmo de la segunda torre vamos a ver la misma vamos a ver la misma que le va a dar como un jugador que le va a dar como un jugador. vamos a ver la misma Gracias por ver el video.